Bueno, pues aquí estamos con el actual Mr. México, Alonso Pineda. Vamos a darle lo que es una rutina de hombro. Aquí Alonso empieza un poquito con trapecio para ir calentando el hombro poco a poco. Igual que todos ustedes, hay que prevenirnos de los dolores de las articulaciones calentando bien. Un poquito de trapecio aquí en la barra del Smith. Es por delante, encogimientos. Vamos a ver las rutinas del campeón. Para ponernos así de grandotes, ya nos alcanzó demasiado. Nos está comentando que es una rutina que por allá le puso Char Glass en Los Ángeles. Entonces nos va a compartir parte de lo que fue su preparación para el Mr. México. Aquí muy importante, como ven él, hace los encogimientos completos. Y todo el trabajo lo está haciendo aquí con el trapecio. Todo el peso tiene que caer en el trapecio. Repeticiones altas. Está sacando de 25. Fueron dos series de 25. Le incrementó más peso. Van a ser dos series de 15. Hay que aumentarle peso, le está dando algo pesado al campeón. Está comentando que hay que hacer una ligera pausa arriba cuando tienes todo el peso y ya bajamos. Eso es para darle más tamaño a lo que es el... Darle más tamaño al trapecio. Es uno de los que tenemos que desarrollarse, no echarse. Se me está quedando un poquito. Nos está compartiendo esta rutina el campeón porque ahí siempre es muy importante desarrollar bien el trapecio. Que no se nos quede atrás. Entonces por eso él está empezando a entrenar lo que es trapecio y después nos vamos para hombro. Vamos a manejar este pez. Vamos a manejar 12. Lo vamos a manejar por la red al inverso. Vamos a trabajar todavía el trapecio, pero es un nombre muy distinto. Bueno, aquí es lo mismo, encogimientos, pero por la parte de atrás. Vamos a hacer dos veces más. Lo tenemos aquí y vamos a trabajar un poquito con las cuernas y lo vamos a entrenar con un remo al mentón, pero con una variación. Según la biomecánica que usted ha estado explicando Charles, cuando hacemos el movimiento hasta arriba con la barra, involucramos y estresamos mucho las muñecas. En este caso vamos a estar trabajando con la barra, trabajar ángulos de 90 grados con los brazos y llegar la barra solamente hasta el pecho. Tratando de estresar obviamente el trapecio. Aquí van a hacer encogimientos con mancuernas a los lados. Igual, van a hacer 15. Este va a ser combinado con el admit, la barra aquí al mentón, como nos mencionó hace rato. Van a hacer también 15 repeticiones. El trapecio es una parte muy importante en lo que son las competencias. Esto es lo que hace que se te vea más grande también el hombro. Al momento de posar doble bíceps de espalda, te hace que te veas más denso. Vamos. Empezamos con el hombro, como quiera hay que calentar un poquito lo que es el movimiento de los hombros para prevenir los dolores articulares. Vamos a empezar a trabajar press, vamos a un press militar aquí en el asmin, tras nuca. Vamos a empezar a trabajar la parte posterior del hombro que normalmente es la que se nos va quedando más, la mayoría de las personas se nos va quedando más. Vamos a empezar por ahí y vamos a alternarlo con el pec fly, podemos ir involucrando un poquito el trapecio, ya ven que se involucra el trapecio, girando un poquito más hacia la parte central de la espalda, entonces vamos a trabajar esta área de aquí hacia ahorita la parte posterior. Así es muchachos, como bien ya vieron al campeón, vamos a involucrar ahorita lo que es la parte de atrás del hombro. Empezamos aquí con el asmin, la parte de atrás, van a ser 15 y van a ser 12 con flys para la parte de atrás combinados. Bueno, aquí está lo que decía, esto es flys para la parte de atrás, nos comenta que hay que estar, la mano tiene que estar a la misma altura del hombro para enfocarnos todo lo que es la parte de atrás y que trabajes bien ese músculo. y y d Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que nos dijo el campeón es subiendo aquí, aquí es donde vamos a apretar, ¿no camar? Bajamos y hacemos el giro apretando al centro. Gracias por ver el video. Gracias. Abrimos y apretamos atrás. Gracias. 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 es parte importante en lo que son las rutinas seguir los pasos de los campeones no lo olviden de aquí en adelante vamos a estar ahí apoyando a los grandes para hacer cada día más fuertes hacer un equipo grande siempre con los mejores hermano muchas gracias por la confianza aquí en el equipo no lo olviden seguimos siendo campeones excelente pues ya finalizamos la rutina del día aquí con el campeón pineda el actor mister mexico recordando que siempre la suplementación es parte importante al finalizar de la rutina aquí nos tomamos lo que es el recovery este trae lo que es glutamina taurina aminoácidos bsa para recuperarnos del entrenamiento y hacer que se asimile todos los nutrientes de la comida ok después de entrenar como es tu alimentación hermano y como es tu alimentación más que todo después de entrenar tomamos un poquito de glutamina y nos hacen los ramificados como están brindando aquí Mauricio y posteriormente tomamos un poquito de proteína hidrolisada que estamos utilizando en este momento y ya metemos un poquito de carbohidratos simples para para volvernos a recuperar de energía pues así es muchachos no lo olviden la suplementación es parte importante en las preparaciones hacemos campeones nos vemos en la rutina el día siguiente con el campeón con el campeón